Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 Hoy les traigo una noticia referente a nuestro vecino Argentina Y antes de comenzar, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta Y empezamos con esta noticia Estados Unidos da el dis... Estados Unidos da luz verde en la aprobación para la transferencia de 24 casas F-16 Fighting Falcon MLU daneses Decisión que contó con el aval del Congreso de los Estados Unidos Sin que se elevara objeciones desde el cuerpo legislativo Y esta sería la selección del futuro avión de combate para la Fuerza Aérea Argentina Ahora depende de la decisión que adopte el gobierno del presidente Fernández Y según los reportes de varios medios locales También mencionaron que los F-16 provenientes de Dinamarca Incluye misiles aire-aire AIM-120 Amram Y los AIM-9 Sidewander Tirando por el suelo las objeciones de que los casas norteamericanos Serían ofrecidos sin armamento La disponibilidad de los mencionados misiles Fue confirmado por el Teniente Coronel Thomas Kanyuske De la Fuerza Aérea de los Estados Unidos También se mencionó que se está negociando un paquete de asistencia financiera Por un monto de 40 millones de dólares Con la propuesta de Estados Unidos Sobre la mesa y contando con la oferta china A disposición desde hace varios meses El gobierno de Alberto Fernández Tiene que tomar una decisión A los fines de reactificar El discurso de su gestión presidencial Replicando constantemente desde la cartera de defensa En lo que se refiere a la salvaguarda de la soberanía nacional argentina Y la modernización de su fuerza aérea La selección y adquisición de un caza supersónico Es uno de los proyectos centrales de su gestión Siendo el caballito de batalla El Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina Que demandó una considerable inversión De tiempo y recursos En evaluaciones locales Así como en el extranjero La disección que adopte La actual gestión Sobre el F-16 FALTY FALCON O sobre el FC-1 Permitirá a las Fuerzas Aéreas Argentinas Y al país Recuperar una capacidad elemental Que se perdió con la baja Sin reemplazo a la familia Mirage A su vez La llegada de cualquiera de estos cazas Permitirá a la institución Operar un sistema Acorde a estándares modernos La propuesta de Estados Unidos Por lo que los F-16 FALCON MLU Provenientes de Dinamarca Han resultado superadoras Tratándose de una ocasión Única que no debería desaprovecharse La decisión del gobierno argentino Se da en un marco de disputa regional Entre Estados Unidos y China Con ambas potencias Pujando por hacerse y sostener Espacios de influencia Argentina no ha sido ajena A esta situación Lo cual ha sido mencionado En más de una ocasión Por distintos funcionarios De los Estados Unidos En el ámbito castrense La comandante del Comando Sur General Laura Richardson Pone asiduamente En consideración La presencia china En Latinoamérica Y las implicaciones Que tendría La llegada de armamento De ese origen A la región En el ámbito regional Y especialmente Perú Se ve la presencia De los Estados Unidos Últimamente Influenciando A la matriz occidental Y dejando de lado La matriz rusa Y según fuentes externas Hay una gran posibilidad Que el nuevo casa Que reemplace A los 1029 Pueda ser Los F-16 Block 70 Claramente Muy superior A la versión MLU Que ofrece A Argentina Y eso se ve reflejado En la decisión Política Del Ejecutivo Y también La presencia De los Estados Unidos Acá En nuestro país Y bueno amigos Ustedes que opinan De esta noticia Eso quiero saber Abajo En la caja De comentarios Y me despido Con este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!